Alianza Petrolera llega hoy a Valledupar, así lo confirmó el exfutbolista del Junior de Barranquilla, el Torito Arzuaga, a través de sus redes sociales. El equipo de Primera División jugará su primer partido como local ante Cali Deportivo el próximo 26 de enero, en el estadio Armando Maestre Paballó y el 4 de febrero contra Junior de Barranquilla. Pese a que todavía no hay nada oficialmente confirmado sobre la posibilidad de que Alianza Petrolera se traslade de Barranca Bremeja a Valledupar, el exjugador del Junior de Barranquilla, el Torito Arzuaga, lo dio por hecho en sus redes sociales. El traslado del equipo sería en las próximas horas y una de las razones por el traslado del club al parecer es la falta de apoyo por parte de la Alcaldía de Barranca Bremeja, la conversación de Santander y las empresas de dicha entidad. Mire, yo toqué las puertas de toda la administración, no solo de la ciudad sino del departamento. Toqué las puertas de la empresa privada también de la región, del departamento. Y por supuesto de los aficionados. Me volví reiterativo, cansón, una cosa que ya yo mismo no quería seguir en esa situación. Yo tengo que decirlo claramente, la administración de Barranca Bremeja en algunos momentos me dio un apoyo, un soporte, pero fue muy insignificante frente a lo que se requiere para mantener un equipo en la A. Ellos nos prestaban el estadio, vivimos momentos difíciles también porque hay funcionarios que no entienden esto. El estadio es de una ciudad, los administradores de turno lo manejan como quieren. En algunos momentos recibí el apoyo más sentimental, pero hay que traducirlo en algo. Nunca recibí el apoyo de la gobernación. Recuerdo que el anterior gobernador lo busqué al final de su mandato, se excusó conmigo por no haberme podido ayudar. He buscado toda la dirigencia, escuche esto, toda la dirigencia política de Barranca Bremeja, la que está en el gobierno, la que está en el ejecutivo, la que está en el legislativo, pidiéndoles ayuda porque yo entendía que si queremos mantener la institución en la A, pues tendría que hacerlo. Ahora, en el cambio de administración se nos presenta un ofrecimiento por parte del Departamento del Cesar y de la ciudad de Valledupar. Y es un ofrecimiento con el cual podremos consolidar la institución, podríamos consolidar la empresa y podremos soñar mucho más en grande. Y lo estamos analizando. De ser así, Alianza Petrolera jugaría su primer partido como visitante el 21 de enero frente al Atlético Nacional. Sin embargo, el primer partido de local sería el viernes 26 a las 8 y 20 de la noche frente al Deportivo Cali en el estadio Armando Mestre Paballó y posteriormente su segundo juego será en casa ante el Junior el 4 de febrero a las 8 y 20 de la noche. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.